Música Paso a Marcela, que ya hemos prometido ser muy breves, que os explique un poco más acerca de algunas de las características más concretas de los compromisos que adquirimos y bueno, pues del resto de cosas que os podéis preguntar después. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, esta iniciativa es una iniciativa para presentar una candidatura a nuestra próxima Asamblea Ciudadana. Gracias a la solicitud que han hecho 15 círculos, que ha pedido que se haga esta Asamblea Ciudadana, se va a poder llevar a cabo. Es diferente a como se hace en otros partidos. Nosotros en Podemos queremos y aspiramos a ser un partido movimiento. Nuestra iniciativa se llama Con la Gente Podemos y por algo se llama así. Sí, nuestro compromiso es la participación ciudadana, la participación directa. Nuestras dictas van a estar confesionadas por los votos de la gente que va a elegir a las personas que se postulen y además de elegirlas, las van a ordenar. ¿En qué se diferencia a otros modelos de candidaturas? Pues se diferencia en donde aquí la gente es la que elige. Por ejemplo, no sé si recordáis, en Vista Alegre 1 existía la lista en blancha, en donde los inscritos y las inscritas elegían a los candidatos, pero en una misma lista y a todos, sin poder optar por unos y otros. Bueno, en Vista Alegre 2 se han presentado varias candidaturas y entonces en este caso la gente ha podido elegir entre candidatos de distintas candidaturas. Hemos mejorado la participación ciudadana, pero nosotros queremos ir más allá. Queremos hacer que la candidatura sea elegida por la gente y ordenada por la gente. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es asambleario, asambleas abiertas, inclusivas, transparentes. Y bueno, es un método que nos diferencia. Como dijo José Ángel, preprimarias. Y además se puede postular cualquier persona con el aval correspondiente de sus círculos a la Secretaría General. Esa Secretaría General que nosotros proponemos tiene que ser una Secretaría Coral, con varias portavocías. Es decir, queremos pasar del hiper liderazgo a lo coral. Eso es también algo diferente que tiene nuestra propuesta, nuestra iniciativa. Los grupos de trabajo abiertos, colaborativos y un método mixto que se combina lo digital con lo presencial. Con respecto a la digital, podemos hablar de las herramientas que ya están circulando y que mucha gente trabaja. Documentos colaborativos, lo omeo, telegram, etc. Y no solo eso, sino también presencial. Por poner un ejemplo, nosotros en el Consejo Ciudadano Autonómico tenemos una compañera que tiene niños pequeños y estaba embarazada. Pues ella quería participar en las asambleas. Pero bueno, al estar lejos y no poder, porque el bebé, como ya sabéis, requiere muchos cuidados, pues lo que tenemos que implantar en nuestro Consejo Ciudadano es una forma en donde los cargos orgánicos puedan participar sin trasladarse a Murcia. Y eso se puede hacer porque los medios están. Entonces es otro método, otra manera de participación. Y bueno, ¿esto por qué? Pues queremos crear una marea que desaloje a todas las tramas neoliberales, corruptas, que hemos estado sufriendo a lo largo de los últimos 20 años en esta región de Murcia. Y creemos que con este sistema, es un sistema, es un método de participación en donde vamos a promover aún más la unión, la participación y la horizontalidad. A sumar a más gente, tanto internamente como externamente. Si el 15 de mayo del 2011 se gritaba, lo llaman democracia y no lo es, y pedimos una democracia hacia afuera, también queremos una democracia interna muchísimo más mejorada. Y vamos avanzando. Y todo por eso, porque vamos al final a confluir muchas fuerzas para desalojar al Partido Popular de las instituciones y más en Murcia y terminar con esta trama que estamos sufriendo día a día, tanto en la región como a nivel estatal. Y por último, hablar de los debates. Hay debates que se tienen que hacer en el centro de Podemos, pero los debates no tienen que ser unidireccionales, sino que tienen que ser de posturas diferentes. Y eso quizás ha faltado y lo vamos a promover. Por ejemplo, el debate del agua, para terminar con los aguamangantes que existen en esta región. El tramabus tiene que pasar por la Confederación Hidrográfica del Segura y terminar con ese clientelismo del agua. Porque le tenemos que dar solución a los problemas de los agricultores y soluciones también para el desastre medioambiental del mar menor. Y vamos a hacer marea. Por eso esta iniciativa. Gracias.